¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Seguimos con más logros de Half-Life 2 Episodos, gente. Bueno, gente, hoy les voy a enseñar cómo conseguir el logro dando cañón, que destruye el cañón de la alianza en el desguase. Es un logro de progreso. Básicamente tenemos que destruir el cañón, justamente en este capítulo, en el... Creo que en... No, no me acuerdo, es en el capítulo... Bajo radar, me parece, creo. Sí, creo que es... Sí, me parece que es bajo radar en el capítulo, así que... Así que, bueno, vamos a ver, se lo muestro. ¿Dale? A ver, bueno, a ver. Tengo que romper ese cañón, rápido. ¡No! ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Toma! ¡Adiós! ¡Gévense, venga! A lo mejor no pido el tiempo. ¡Adiós! ¡Mejor! ¡Duro! ¡A destruirse cañón! ¡Gévense! ¡Venga! Venga, venga Así es lo que tengo que ir Acorde Acá viene Don Don mi me va a aparecer Espera Toma No hay vinilos o no Ahí está, ahí viene Ahí Me comí Me comí la grana igual Toma Venga Toma Uh Fue un día, chao Fuera Fuera Torren Toma Hola amigo Espera Hijo de Bueno, ahora acá Acá sí viene la diversión Acá Hola viejo A romper Toma Más Toma granada Había matado a todo con la granada Está divertido Si Me mató con la granada Toma Morita Granada Granada Están todos muertos Sí, creo que se murió en todos Bien Y Caso reviso Venga Ahora Como dije Es un logro fácil Es un logro progreso Esto Venga Páramelo Llegamos esto Listo Y Conseguimos el logro Dando cañón Y bueno gente Eso sería todo el logro Así de fácil Así que bueno gente Espero que les haya gustado el video Suscríbanse Suscríbanse Y comenten Y nos vemos el próximo video Muchas gracias Chao Así que de la